Comenzó a tener amistad con el jefe, quien diría que después sería algo más Mi compadre se volvieron de repente, porque ya existe una muy buena amistad El compita siempre ha sido inteligente, es por eso que hoy está donde hoy está Aunque todavía no andaba en el ambiente, ya la gente pensaba que andaba mal Solamente por tener buenos conectes, de mafios solo empezaron a apuntar Y así fue que el cartel decidió meterse, y el tamira no asomando ahorita está De repente el compita se calentó, le cayeron a su casa pero a pelar se alcanzó Tuvo que moverse pa' su protección, y ahora navega la sierra junto a locos de color Sus claveses se los importa el señor, y aquí andamos a la orden por si ocupan un favor Muy consciente está de la vida que hoy tiene, sabe que dos salidas son las que hay Es por eso que disfruta diariamente, los caballos para el sol lo mejor que hay Aunque no es de gusto el paramontar, solamente le encanta al verlos bailar Su gente son bravos y a nada le temen, decididos a morir todos están Se volvió compadrella de los dos jefes, en la mafia su palabra pesa más Saben bien que desde el cielo lo protegen, la virgen lo cuida junto con su abraz Mi pasado nunca lo de olvidar yo, un día soñé con cerrarme y miren donde ahorita estoy Aunque no me alejo de lo que ahora soy, pero ese era mi destino, esa suerte me tocó Con el pisto siempre andamos al millón, soy el chemo pa' mi gente, 05 pa'l patrón